Por segunda ocasión en menos de una semana se prendió una fábrica de colchones ubicada dentro de un corredor industrial sobre el periférico y melchoro campo en la colonia El Vigía de Zapopan. Hace unos días se prendió el lugar y este jueves lo que restaba de la materia prima terminó por incendiarse. Autoridades investigan si este segundo incendio fue provocado. Bomberos de Zapopan apagaron el fuego y controlaron el peligro.